Javier, contame de dónde sos, dónde naciste, dónde te criaste. Nací en Lanús, provincia de Buenos Aires, hace 39 años ya y ahora, bueno, pasando mis días acá en Inglaterra. A ver, obviamente estás caracterizado como John Lennon, ya vamos a llegar a este momento, pero contame cuándo fue tu primer acercamiento o conocimiento de los Beatles. Mirá, me acuerdo que tenía 8 años y pasaron justo en la televisión una publicidad de un programa de Pinky, la década del 60, y la cortina del programa era A Hardest Night, A Nochecer de un Día Agitado. Me acuerdo que me quedé paralizado frente al televisor y le digo a mi hermano, ¿qué canción es esa? Bueno, me dice la canción, ¿y qué banda los Beatles? Bueno, a partir de ese momento... 8 años tenías. Y a partir de ese momento, bueno, empecé a buscar quiénes eran los Beatles, tratando de buscar información en la época donde no existía Internet. Hoy en día es más fácil con un solo botón, tocas y los chicos se acercan a Internet y tienen toda la información. Yo con 8 años... Tenías que mandar cartas manuscritas. Exacto. De hecho, yo compraba libros de los Beatles y le mandaba cartas a los talleres gráficos, los talleres de impresión, si me podían mandar información adicional a la que figuraban los libros. Nunca me mandaron nada porque obviamente eran talleres gráficos. Y te hiciste socio del fans club que lideraba Juan Alberto Badía. Exactamente, porque con la inquietud de los 8 años, me acuerdo que compraba los discos de los Beatles, los cassettes, y ahí atrás figuraba la dirección. Donde aparecía una dirección yo mandaba una carta y le mandé, y la discográfica me envió la dirección del fans club de los Beatles en Argentina y bueno, me llegó una carta, una invitación de Juan Alberto Badía, donde estaban presentando material de los Beatles y películas en Café Oliverio, que ya no existe más. ¿Te llegó la primera guitarra? Bueno, mirá, fue así. Yo con 8 años, 9 años, le pido a mi vieja que me compre una guitarra, que iría a aprender guitarra por los Beatles. Y en ese mismo momento también le pedí de estudiar un idioma, de estudiar el inglés. Me acuerdo que iba a inglés y me decían, pero vos qué querés ser, 9 años, querés ser profesor de inglés. Digo, no, yo quiero conocer el idioma que cantan los Beatles y después para comunicarme, como siempre me gustó hablar de todo el tiempo sin parar. Querías encender las letras. Exacto, exacto. Entonces, bueno, vos fijate la inquietud de un chico de 8 años, que no quedó solo en una inquietud, decís, bueno, voy a escuchar su música, sino que a través de ellos yo pude aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento. Entonces, me abrió la cabeza completamente. Sos un claro ejemplo cuando uno dice que los Beatles cambiaron el curso de la cultura en la humanidad. Sos un claro ejemplo, ¿no? Tan lejos de donde ellos eran, de acá en Liverpool, vos en Lanús, en Buenos Aires, a los 9, 10 años, viendo para dónde iba a ir tu vida, ¿no? Exacto. La música, aprender inglés. Que de hecho yo no tenía pensado, fíjate que ahora estamos acá en Inglaterra, en la casa de ellos, en Liverpool. Yo nunca me imaginé estar viviendo la experiencia que estoy viviendo. O sea, eran las ganas de conocerlos a ellos aún más desde el lado de adentro, desde el lado de la música. Del fan. Del fanático. Del fanático. Del fanático. Entonces, bueno, eso me hizo explorar cada vez más y acercarme cada vez más a ellos, no solo en la música, sino que después empezar a interiorizarme en sus vidas, a, bueno, cómo se desarrollaba sus vidas, sus días en Liverpool, en Inglaterra. ¿Vamos así, como estás, siendo el Lennon argentino, a recorrer Liverpool, a los lugares icónicos donde Lennon, con sus tres amigos, Paul, Ringo y George, cambiaron la historia de la música? ¿Agarramos la guitarra y cantamos? Vamos. Vamos en Menlo Avenue, en la casa de, donde vivía John con la tía Mimi, ¿no? Que pasó gran parte de sus vidas, de su infancia y de su adolescencia. O sea, Strawberry Fields, que daba acá la vuelta. Este era el barrio de Lennon, de niño y adolescente. Exacto, donde iba a jugar, donde, de hecho, el Quarry Bank, el colegio primario de él, está muy cerquita de acá. O sea, y si vos te fijás, el área, lo que es, mucho verde, mucho parque, es una hermosa área, ¿no? ¿Se sabe si McCartney venía a componer a esta casa? ¿Si ensayaban acá? Mirá, venir, venía. Mira, el tema que componer y, sobre todo, cantar se le hacía complicado con la tía, ¿no? ¿La tía no quería que tenga banda? No, no, no quería, no quería para nada. Incluso ellos querían ensayar o ensayar en el baño por la acústica y ella se negaba, se les hacía complicado. Entonces, la casa de Puel también, de hecho, la madre había fallecido, había más lugar, incluso ensayaban en la bañera por el tema de la acústica. Así que, sí, acá se complicaba un poco con la tía. ¿Muere, acá muere Julia, la madre? Claro, sí, muere en la esquina. Que, de hecho, vos fijate, Lennon había ido a visitar a la madre a la casa y la madre había venido a visitarlo él acá. Se cruzaron, no se pudieron ver. Y, bueno, la fatídica historia de la muerte que he hecho. Hay un vecino, un amigo de Lennon, un muchacho, un chico, que cuando está llegando acá, porque venía a buscar a Lennon, ve a la madre tendida en la esquina. Acá, acá en la esquina de esta casa muere la madre de Lennon. Bueno, y, obviamente, después aparece la canción Julia, ¿no? Exactamente. Icónica. Que se abre el pecho Lennon para cantar esa canción. Julia, Julia, Ocean Childs calls me, so I sing a song of love for Julia, Julia, Julia. I met him in the end of 1957, and we both just started at Liverpool Art School. And the first day in college, he walks over to me and said, Are you the girl that painted Lonnie Donegan? Lonnie Donegan was a current pop star in England, and I painted a portrait when I was very young of this man. And it got into the newspapers, and I got a lot of exciting things happening after that. So, yes, and John said, well, if you're the same girl that painted Lonnie Donegan, he said, you're in my gang. So, that was that. And we were close buddies ever since. I never, ever dreamed of what happened, but I knew he was gifted and talented and was going to be great at either his art or his music. But the music was secondary in the beginning, because he was a very, very good artist. And I used to say to him, John, you should send these to newspapers, send them to this person. You could get a great job as a graphic artist. And his cartoons were so funny. And his words that he used, his command of the language. You know, people misunderstood John. They thought he was just an ordinary Liverpool lad, but he wasn't. He had a very strong brain, and he had a great imagination and a fantastic vocabulary in our language. Although he looked like a bit of a teddy boy, as they called them then. Boys that had long drape coats and velvet collars on them. In the first term, he was a little bit like a teddy boy. That soon sort of wore off and changed. Then he became Buddy Holly, because he loved Buddy Holly. So he'd dress like Buddy Holly, wear the glasses and the hair and everything else. And, yeah, but he had a great, great talent. And so very early on, he used to do drawings for me. Because I used to take his trousers home at night and run them in to make them into drain pipes. So they're tight like that. And he would go to school on the bus wearing the normal trousers with the tight ones underneath. And he'd take the trousers off when he got to college. And because Auntie Mimi didn't approve. So it was quite funny. So every time John needed anything making or doing, he'd ask me. And he'd give me a sketch or draw something for me as a present. And it was great. And I drew him and he drew me. ¿Qué momento te diste cuenta o alguien te dijo que eras parecido a John Lennon, físicamente? No, eso es muy loco. Porque calculá que yo desarrollaba mis días y no estaba mirando un espejo diciendo, sí, mirá, me parezco, no me parezco. Sino que el tema de la nariz siempre fue un tema llamativo. Pero bueno, la nariz es parecida a la de mi vieja. O sea, yo me parezco, tengo la nariz de mi vieja, mi vieja a la de mi abuela. Entonces era una cosa no a la de Lennon. No veía ese foco así. Después cuando tenía 17 años, me acuerdo, me había dejado el pelo largo y salimos del colegio, el Piedra Buena, en Lanús. Y estábamos jugando al Metegol y estaban pasando un video de los Beatles Something. Y me acuerdo que uno de los chicos me dice, mirá, Colo, mirá quién está en la pantalla. Es muy parecido, te parecen muchísimo. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un parecido a Lennon. Pero no es que fui todo el tiempo buscando la imagen física, sino que era una cuestión. Se fue dando. Se fue dando. Y después con algún toque en el pelo, con los anteojos y la vestimenta correcta. Exactamente. Después cuando comencé con la banda tributo, la banda homenaje, después empieza un trabajo de personificación. Entonces comienza la composición del personaje. Pero hay un factor natural que ayuda. Sí, hay algo que lo tenés en los genes. Exacto. Es una cuestión natural, física, que ya está impresa. Y después con un trabajo artístico y de personificación, llevas el personaje a lo máximo. ¿Y con la voz y el canto tratás de imitar el tono y cómo cantaba Lennon? ¿O le pones tu voz? No, no, no. Eso es un trabajo que también tengo que hacer a través de una preparación con el tema de la voz. De hecho estoy acá en Inglaterra trabajando el tema del acento, del idioma. Y después mantener, eso también es lo positivo, tener el mismo registro que tenía él para manejar los mismos tonos de Lennon. Los tonos graves, los tonos nasales. Pero eso es todo un estudio. Un trabajo. Un trabajo. Bueno, Javier, estamos llegando a Strawberry Fields, un lugar emblemático, por la canción y porque era un lugar que quedaba a la vuelta de la casa donde Lennon vivía con la tía Mimi. Exactamente, sí, o sea, parte del barrio de Lennon, ¿no? Él salía, se escapaba, trepaba a estas paredes, se metía, inclusive a jugar con los chicos que estaban acá. Claro, era como un reformatorio, había, ¿no? Había, él espiaba desde un árbol. ¡Five forever! ¡Five forever! Se nota que estamos en Strawberry Fields, ¿no? Sí. Ahora, también es un portón emblemático, el portón original, y la gente viene de toda parte del mundo a ver este portón. Exacto, son las rejas más famosas de la historia de la música, me parece, ¿no? Y se conserva todo igual. Calculá que lo movieron del lugar original y se conserva, y conservan las mismas firmas. Es un lugar que Lennon lo tiene impreso en su piel. Calculá que en el año 66 la hizo, ¿cuántos años pasaron desde que era? Y se lo acordaba. Se lo acordaba, se acordaba todo. Muy descriptiva también la canción, o sea, una canción con mucho sentimiento también. Claro, con mucho sentimiento y retratando una etapa de su vida que se acordó años después, porque su tía, como decíamos, Mimi, vivía acá a la vuelta. Era el lugar de escape de él, ¿no? Exacto, vivía muy cerquita y él venía corriendo, se trepaba, estaba acá a la vuelta a la casa de la tía Mimi. O sea que vos fijate la inquietud de aquel chico por querer jugar y también inclusive hacer amigos con chicos que habían pasado una situación difícil, ¿no? Porque él también había pasado... Es impresionante la gente que pasa. Estamos viendo de todas partes del mundo, ¿no? Valle inquietante, de Lugones, mirá. Uruguay presente... Mirá, de Uruguay 2015, de todas partes del mundo, lo que se puede leer, ¿no? Porque tienen tantos años estas paredes que son las originales. No, 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 no... It's getting hard to be someone wrong words out It doesn't matter much to me Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to go on the bell Strawberry fields Forever Thank you Estás aquí preparando un musical Vas a ser el Lennon argentino En el musical que produce el hijo de Lennon Contame la historia Mirá, esto fue muy loco Porque en noviembre del año pasado Yo me pongo en contacto con Helen Anderson ¿Quién es Helen Anderson? Helen Anderson es la amiga de Lennon Desde los 17 años Fueron al mismo colegio de arte Y de la amiga de Cintia Su primera esposa Bueno, ella fue quien vivió toda su vida Cerca a ellos Por la amistad que tenían Y en el año 63-64 Cintia la llama a Helen Cintia es la primera mujer de Lennon Le pide que él le haga los diseños de las gorras A Lennon Que lo ayude Y ahí comienza ella a trabajar con él Y hacerle los diseños de las gorras de cuero Yo en noviembre me pongo en contacto con ella A través de Instagram No la conocías No la conocía Porque veía que ella vendía los diseños de edición limitada Que hacía Lennon Que usaba Lennon Entonces como yo fanático de admirador Quiero tener esa gorra que usaba Lennon Se la compro y me la envía Cuando llega a mi casa tenía una carta que decía Por favor tomate una fotografía y enviamela Eso lo hace con todo About a year ago I reproduced Some leather caps Which were replicas Of the one I made A few caps That I made for John In 1964 And I'd done a couple of lectures At art schools And places And every time I talked about them People asked me Would I do them again And I laughed Because it was 50 years ago I made that hat I think Something like that Anyway But eventually I decided to do it And I heard from this gentleman Who ordered a cap And I always put a note With Please let me know How it fits Is it right And I hope you enjoy wearing it As much as I enjoyed making it And making the first one And I said Send me a photograph Of yourself wearing the cap So he replied to me And said You've made my day And that made me feel so happy When he said that You know You've made my day It's fabulous It fits And you guessed right Blubber And so He said Tell me What is your favourite John Lennon song And I said In my life Which I've always loved There are places I'll remember All my life Those don't have changed Some forever Not for better Some come on Those don't remain All these places Have a moment With lovers and friends I've been going home Some are dead And I'm so far A living In my life I love them all So the next thing A video came through With Javier Parisi Singing As John Lennon But I thought it was John Lennon And I nearly fainted I looked And I looked again And I can't believe this In my life I love you more I love you more Mismo en sus redes sociales El hijo de Lennon Julian Le comenta I love him Lo amo Bueno Comienza O sea Helen La amiga Subo una foto A su Instagram El hijo de Lennon Julian Lo ve Y le remitiste A su padre Exactamente Después me empieza Me comienza A seguir a mi En Instagram Yo no podía creer Digo Me está siguiendo Julian Lennon Era una cosa Tremenda Bueno Y ahí Después él comienza A darle likes A las fotografías A los videos míos Julian Lennon Julian Lennon Entonces Era una cosa Que yo la verdad Que no podía entender Porque no es que yo Trabajaba para Bueno Para Para que me pongan Me gusta Para que me sigan No Yo lo hago Porque lo disfruto Y la verdad Es una pasión Y sentir Ese ok Por lado De los familiares Y bueno Inclusive del hijo Es algo que Para mí fue maravilloso Es así que De la oficina De Julian Se comunican Con Helen Porque había Un productor Un director Que estaban armando Un musical Sobre Cintia Entonces se comunican Con ella Para que ella Cuente historia Como fue quien vivió Con Lennon Y con Cintia Todos La mayoría de sus días Que le cuente La historia de ellos Desde que nació El amor Que se conocieron I thought This boy Is born to be John Lennon In something And I kept Sending his His work To various people That I thought Someday might help Towards that And I was going to write To a very famous playwright That is born in Liverpool And say Look If you ever need John Lennon For a series Or a play Or a film This is your man And I was just about To write to him When I had a Letter from Julian John's son Saying would I help Somebody that was writing A play With facts And things About Cynthia And John And Cint's Early life Together So When that came up I said Javier You don't need to Speak to Phil Redmond Now you've got this And Julian's Into it And the fruits of it And all the rest of it Helen comenta De tu existencia Y vos estabas en Lanús Estaba en Lanús Tocando con la banda de tributo Exactamente Mientras Helen te estaba Cocinando todo Mientras estaba armando Ella todo eso Y que ella le decía Porque ella a su vez Es artista plástica Ella pinta Dice yo tengo memoria fotográfica Yo me acuerdo De los movimientos Yo me acuerdo De todo Y él lo puede recrear De una manera Realmente Muy igual A mi amigo Lennon Entonces bueno Ahí comienzan Los castings Las audiciones A través de Skype ¿Quién te llama? Me llama Bueno Ella me comunica De la audición Y el director Se pone en contacto Conmigo Y es ahí Donde me empieza a pedir Videos Canciones Grabaciones Después audiciones En Vía Skype Porque obviamente Yo no podía venir A Inglaterra Y acá se iban haciendo Paralelamente Las audiciones Y después Cuando se terminan De hacer todas las audiciones Me llaman y me avisan Y me dicen Bueno El rol de Lennon Lo tenés vos Imaginate Impresionante No, no, no El Lennon de Lanús El Lennon de Buenos Aires El Lennon argentino Increíble Bueno Javi Estamos en Matthew Street La calle donde Estaba Y está The Cavern El lugar donde Los Beatles Empezaron a tocar Y hoy tienen muchos bares Exacto Exacto Inclusive Acá está The Craves Que es donde venían ellos A tocar cuando eran jóvenes Previo al Cavern Así que Es un lugar Es un lugar Es un lugar 100% Hay bandas Tocando el tema De Beatles Este lugar Se llama Robert Soul Ni más ni menos Están llenos Lleno de movida Beatles Es tremendo Este es impresionante Es el corazón De los Beatles Exactamente The Cavern Donde está ahora Que es una réplica No era la original Tal cual Exacto De hecho La entrada Está por ahí Esa es la entrada Original Estás acá Con la entrada Original De The Cavern Esto está replicado Exacto Metros después Claro Exacto La fila para entrar Están En el ingreso De The Cavern Que loco Mirá como arrancaron No Si era una caverna Una caverna De hecho Eran lugares Donde se guardaban Mercaderías Frutas Y todo ese tipo Y previo Era donde Ponían a los esclavos Que venían de afuera O sea Cientos de años atrás Este lugar histórico Estas calles O estas cuadras De Matthew Street Exacto Donde los Beatles No se han de tocaban Acá en The Cavern Sino que estaban Constantemente Constantemente Era el paso cotidiano De ellos Para venir a hacer presentaciones O para venir a tomar Alguna bebida O sea Siempre era La zona Recurrente Para ellos No se han de tocaban 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 No se han Simplemente Tomo ¿Cuándo se estrena el musical? Esto es el 21 de agosto dentro de la Semana Beatle de acá de Liverpool, de Inglaterra. Va a estar toda esa semana en cartelera. Vas a ser de Lennon, ni más ni menos. Desde los 17 años, toda su etapa hasta su muerte. Porque el musical es acerca de Cintia, o sea que es toda su vida. Y obviamente Lennon tuvo un papel importantísimo. ¿Quién hace de Cintia? Cintia, Cristín. Cristín es una actriz. Porque la mayoría son actores locales de Liverpool, hay algunos de Manchester. Y es realmente loco, son chicos de 22, 23 años. Y ellos tienen el acento propio de acá de Liverpool, que es el Scouse, que es otro tipo de acento. No es el mismo acento acá que el de Londres, ni hablar con Estados Unidos. El inglés es totalmente distinto. Tal cual, pero la diferencia de que Lennon no era 100% Scouse. Porque la tía Mimi no quería que él hable con el acento típico de acá, sino que quería una cosa más, ponele, refinada. Entonces Lennon tenía, era medio Scouse, como dicen acá en Inglaterra. Entonces es una composición más que interesante. ¿Me decís Scouse, que es como hablan acá en Liverpool? Claro, Scouse es el dialecto. ¿Me haces un ejemplo de una frase? Por ejemplo, ellos acá no te pronuncian la K como K, como lo pronuncian en Londres, en cualquier lado. Por ejemplo, la comida típica acá es Chicken and Chips, y ellos dicen Chicken and Chips. Es otro sonido, es otra manera de decir las cosas. No pronuncian la H como I have, dicen I have. O sea, es otro sonido. Javier, esta puerta es emblemática, es la puerta de la barbería de Penny Lane, que menciona Paul en el tema Penny Lane, ¿no? Exacto. Cada cabeza está reflejada en un cuadro, en una fotografía, de quien ella, el peluquero, le cortó el pelo. Así que imagínate. Impresionante, mirá, y esta es la fachada de la barbería, Penny Lane Barbershop. Qué impresionante, recién estábamos y venía gente de Alemania, de Suiza, sacarse fotos con una barbería, con una peluquería en Penny Lane, porque figuran en una letra los Beatles. Exactamente, imagínate si hubieran comprado martillos o lo que sea, estarían todos yendo ahí a la ferretería porque los Beatles compraban martillos, ¿no? Es increíble. Es increíble, es increíble. Ahora hay muchas barberías en Penny Lane, se aprovecharon de la canción, pero esta es la original. Esta es la original, exactamente. Sí, vos fijate que estuvimos caminando por todo el área de Penny Lane y hay carteles por todos lados que dicen barbería, pero esta es la original. Esta es la original. Y esto es Penny Lane, que más allá de la canción, ¿cuánto tiene que ver Penny Lane en la historia de los Beatles? Este barrio, esta zona. Es que en realidad es su barrio porque eran de Goulton, de Allerton, de toda esta misma zona. Esta es el Penny Lane Area y que es donde ellos también compartían muchos momentos para tomar cerveza, juntarse con amigos. Era la zona cercana donde venían a disfrutar. La verdad que es hermosa. Es un guiño quizás en la parte musical, ¿no? En la composición de la canción es Paul McCartney y dijeron, bueno, la parte del video vamos a dar un poco más de protagonismo, jugar un poco más para acá. Bueno, y la canción menciona, la barbería está ahí y la canción menciona un banco. Un banco. ¿Cómo dice? Y en la esquina hay un banco, que bueno, en realidad ahora no hay un banco. Es este. El banco era este, que es una clínica de cirugía. Exactamente. Este era el banco que nombra la canción. Que nombra la canción, ahora dice Penny Lane Surgery. Es muy impresionante, ¿no? Porque uno tiene la sensación que Paul escribió la canción... El Roundabout. ...sentado ahí. Sí, el Roundabout. Este es el Roundabout. Exacto. También lo nombra la canción. Exactamente, que ahora está abandonado. Una canción claramente descriptiva de donde estamos ahora, de Penny Lane. Exactamente, de Penny Lane, de su lugar donde salían a caminar. Vos fijate, ¿no? Lo que tenemos allá, la iglesia anglicana, que tiempo después Paul haría un disco así. O sea que siempre estuvieron conectados con su ciudad, con sus lugares. Es por eso que tanto en Liverpool los quieren, ¿no? Porque siempre ellos a donde fueron, dijeron que eran de Liverpool. Está bien, el mundo los conoció que eran ingleses, obviamente. Pero Liverpool, como vos viste también, no es una zona que se dedica al puerto. Sino que el turismo ya es una pieza fundamental de... Gente de esa parte del mundo que viene a los lugares icónicos de los Beatles a sacarse una foto. Como una barbería. Como un banco que ya no existe. Es impresionante. Exacto. Hay miles de musical grupos, miles de cantos, pero no nadie sangó como él o tenía la wit y la imaginación. Y también, la combinación de John y Paul contribuía mucho porque, juntos, ellos eran solo uno. Ellos eran fantásticos, ¿no? Pero John tenía algo que nadie ha visto que nadie ha visto. Él era diferente. Cuando empezamos a la escuela de arte, no vi ni agresión en John. No sucedió hasta mucho más tarde. Nunca lo vi, nunca lo he experimentado. No he experimentado nada más divertido. divertido en juegos y la risa. Fue increíble. Estás viviendo a unos kilómetros de Liverpool en la casa de la íntima amiga de Lennon, de esta Helen que te vendió la gorra que usaba Lennon, que te propuso para el musical y que logró que hoy seas el Lennon en el musical del hijo. Estás viviendo con ella, Helen. Exactamente. 24 horas al día desde que llegué el 7 de junio estoy viviendo en la casa de ella empapándome de toda la información venida de primera mano porque nos sentamos a tomar el té y ella me cuenta anécdotas, situaciones o cómo Lennon hacía tal cosa, cómo reaccionaba frente a una determinada situación, cómo era en realidad él, la persona de él y después la que por ahí te muestran los libros. O sea, ella me habla de mi amigo. No, no lo podés creer. Me contás todo lo que está viviendo Javier y se me pone la piel de gallina. No, imagínate. No me quiero imaginar vos. No, 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 yo y a veces trato de no tomar dimensión donde estoy viviendo. Inclusive calculé que al tercer día que había llegado suena el teléfono y era la hermana de Lennon y dice quiero pasar a conocer a Javier que sé que está ahí. Entonces pasó a tomar el té, yo había llevado unos alfajores típicos de Argentina. Imagínate la situación, la fotografía. ¿Cómo se llama? Julia, Julia. ¿Cómo la madre? Como la madre. Yo estaba sentado en el sillón, estaba al lado mío y ella me miraba y decía no puedo creer que te parezcas tanto a mi hermano. Y me preguntaba por situaciones de mi familia, ¿cómo se llaman tus padres? Le digo Roberto y Julia. Julia, Julia, me dice no puede ser tantas coincidencias. Y me dice ¿cuándo naciste? Le digo en junio de 1980. Seis meses antes de que maten a mi hermano y se agarra la cabeza y dice no puedo creer que hayan tantas coincidencias y viviendo tan tan lejos. Porque para ellos, claro, nosotros estamos en el fin del mundo. Lennon argentino, el que fue elegido entre miles de Lennons en el mundo para interpretar a John Lennon. En el musical que va a dirigir y en el que está involucrado Julian Lennon, el hijo de John precisamente, está acá en The Cavern y va a cantar ¿cuál? Un clásico. Un clásico. No vamos a develarlo ahora. Dale. Lo mostramos directamente. ¡Gracias por ver el video! 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 in Liverpool and go across to New Brighton and we'd walk along the promenade, go down to the beach and they'd play on the beach and we'd have bottles of Coca-Cola and sandwiches and things like this and we'd stay all afternoon on the beach if it was a day like today and it was incredible and the funny thing about it is people always stopped and looked walking past and they'd look and then they'd just go and walk on so nobody knew this was the Beatles and when I think of it now it really makes it really, it's so sweet but these sort of things happened every day, there was always fun going on in college